A ella le gusta porque soy Pepepe, siempre he puesto pa' darle placer, ella me pide que le dé y que le dé, y yo le hago todo lo que la complace, que soy su nene, que soy su bebé, se pone loquita cuando me ve la TV, ella me pide que le dé y que le dé, y yo le hago de todo, de todo, de todo, de solo tú, me fascinas. Increíble, increíble México, súper feliz, agradecido por el apoyo, después de un año y medio sin sacar música y volver aquí y sentir tanto calor humano, tanta fanática, soy muy feliz, muy agradecido por Dios. A ella le gusta porque estoy Pepepe, siempre he puesto pa' darle placer, el apoyo, todo lo que está pasando con mi carrera, soy muy feliz, muy feliz, agradecido con Dios y agradecido sobre todo con México y mis fanáticos, ustedes son el motor de mi carrera, de solo tú, me lo quita cuando me ve la TV, ella me pide que le dé y que le dé.